Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a ART. En el capítulo de hoy tengo una idea, de hecho una idea interesante que hacer. Vale, sería, acordado de lo que hicimos en el último, que pusimos aquí los panales. Hicimos este recinto para los panales, que por cierto no he visto si los panales han... Vale, todavía no me han dado nada de miel. Pero tienen que ir generando miel, pues aquí era donde íbamos a poner los aire acondicionados. Y aquí, estáis viendo un cimiento, ¿no? Pues he tenido una idea, y sería, ahora lo vais a ver, de crear una estructura para meter aquí unas achatinas, ¿vale? Que espero que sea el digno que podamos tamear. De hecho, fuera de cámara he estado sacando unos pasteles, ¿vale? He sacado tres en concreto, lo que me ha dado. No tengo más porque tengo los huertos muy pobres ahora mismo. Vale, vale, 390, 390, entonces esa es la idea de mejorarlo. Por cierto, porque estoy yendo para acá. Tengo que tener estructura de cuando Hicimos un recinto para la abeja Que tardamos un poquito Mira, aquí tengo tres Creo que con esto va a ser suficiente Vale, lo demás Lo farmeamos sobre la marcha Vale, lo que sí voy a necesitar Es el megalocero, me lo voy a coger Me lo voy a traer aquí Y me voy a poner esto aquí A ver, aunque a lo mejor me da Sin tener que farmear mucho más Perfecto Pues mira, con esto es suficiente Para lo que yo quiero de la chatina, la verdad No necesito que sea más grande Bueno, quizás Uno más para acá de grande Vale, voy a necesitar madera Voy a coger mamú En un segundito Y me va a dar toda la madera que necesito Vale, me ha dado esta valla Vale, valla No necesito, la verdad Me voy a quedar con lo esencial Ahora mismo Que sería a la paja, sí La madera también Y lo demás Voy a coger algo de aquí de madera más Vale, yo creo que con esto Me debería de dar Pues este estego aquí Está aquí tocando los huevos Pesado el estego este Voy a soltar por aquí Y ya está Que se ponga a dar vuelta por aquí Pero que no venga para allá Animales cancinos A ver, se quede por ahí dando vuelta Y me deje tranquilo Tienen que venir todos a mi casa A los piados míos esto Aquí había otro Que lo dando por culo Ya se ha pirado, ¿no? Sí, ya se ha pirado Ya este gomo No te vayas Te voy a dar una hostia Ya pues ya está otra gana Nada, se acabó Mira que lo he soltado por ahí Y le da una oportunidad Pues nada A molestar os ha dicho Bueno pues Vamos a coger lo que necesito Del mamú Podría con el peso Lento Lento pero me muevo Vale Llego a los dos Esto es lo que me interesa a mí Poder llegar Porque el megalocero Tiene que tener paja Eso es Vale A ver Másito Tres Vale Piedra para uno más Vale Uno más Y lo demás Estáis viendo la barandilla Pues quiero hacerlo todo De barandilla Necesitaría madera Y piedra Vale Lo primero es lo primero La primera es la frente Que no me vale Bueno, pues nada Se base con lo que tengo aquí Y ya está Deja meter lo sobrante Al trique Y ya está Y luego pues me lo llevo A la casa Y se acabó Vale Me puedo mover despacito Pero a ver si con esa Madera que he sacado Me es suficiente Coñazo esto, tío La mierda esta Que no se ve nada Y la hoz Ah, coño Que la tengo aquí Bueno, la tengo puesta Está aquí la hierba Esta de los cojones Que no se ven Bueno Ya está A ver Tú dame un poquito Más de paja Y tú dame la roca Vale Esto me lo voy a poner aquí Y voy a crear ya Unas cuantas Bueno, primero Voy a hacer otra cosa también Voy a crear Unas puertas dobles Y ahora las barandillas Las barandillas 6 7 Vamos a ponerle una segunda altura Por si acaso No vaya a ser Que se nos escapen Que no deben de escaparse Pero Por si acaso Vale Aquí mejor Ponemos aquí Las puertas dobles Vamos a sacar Vamos a sacar aquí Vale Vale Pues ese sería el corralito A ver Esto por aquí Me voy a meter la paja Vale Tú quédate con esto Y lo que sobre luego De todo esto A ver El tray tenía cosas A ver El tray tenía esto Y aquí le voy a tirar yo Aquí cosas Porque tiene un montón De basura Aunque tenga eso Vale Vamos a correr El megalocero Bueno Pues esa ha sido la idea Este me mete por aquí Vale De todo esto que ha sobrado De los pasteles Que he hecho Es una cosa Vale Voy a quitar Esto y esto Para que no me salga más nada Y esto Lo voy a arrastrar aquí Vale Estos son los pasteles No sé si lo he enseñado antes Pero lo vuelvo a enseñar Uy mira Un montón de metal Metal este Lo estoy ahorrando ahí Todavía ni siquiera Me da para hacer Los aire acondicionados O sea que tampoco Me he puesto a buscar Mucho los animales Estos metálicos Pero Pero bueno Eh ¿Tú me puedes llevar o qué? Vale Vale La idea de esto Sería ir Al sitio este Donde está la chatina La chatina está En el ar verde ¿Vale? Para que no lo sepa El ar verde está En esa dirección Como si fuera Donde está Los dainos Pero para acá Se la arrojo La idea es Coge Llega Ve Si hay alguna chatina Y nos piramos Sinceramente Porque si no Es un coñazo Y demás Aparte Hay serpientes Ranas ¿Sabes? Yo creo que Si hay El chatina Tiene que ser En el pantano ¿Vale? Porque es que No he visto Ningún lado más Fuera aparte Que en la berratión A lo mejor O la zona esta Que hay como si fuera Berratión Pues a lo mejor Ahí sí hay ¿Vale? Pero Tampoco he visto Yo lo fácil Lo difícil que es Como esto Se me hace Como si fuera Más entretenido Volando Pues voy a estar Por cierto El pájaro Lo llevo Sequito de carne Y a ver Y a ver Si va por aquí Algún dodo O algún bicho Así que sea Débil Y lo mato Porque si no No Urge ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! La armadura por esto, imagina Vale, neutral Por lo menos que se defienda, ¿sabes? Por lo menos que se defienda Yo creo que de aquí a allí me dará con esto, ¿no? Pienso yo Aquí hay un bronto A ver, un bronto bajito aparte que nos ha venido genial Reventarlo para que no dé eso Vale, sigamos Me he llevado... El Peterana Dome Lo primero porque tiene bastante velocidad Pero más que nada pavé, ¿vale? ¿Y por qué digo pavé? Porque el pantano tiene muchos recovecos Y no soy una mierda, ¿vale? Eso va a empezar Y como no soy una mierda, pues... Hay que llevarse un pájaro Ya sea un Agent Abbey Ya sea un Peterana Dome Con el Agent Abbey también podríamos haber venido deprisa Bueno, aquí está el ar El ar verde Vale, estáis viendo lo que hay ahí Hay un montón de Deinos De Deinonikus De Deinonikus Vale Pues con mucho cuidadito Buscamos una chatina Por aquí, por la orilla Hace posible Vale, hace posible por aquí Bueno, aquí cocodrilos Y demás Hay que hacerse Una casa tiene que ser infierno Viendo nomás los Deinos Los cocodrilos y demás No me extraña que haya Un Caprosuchus Seguro Hay una rana Mira, esas flores Estas de aquí Esas flores rojas Nos dan las plantas De semillas X Mira, una chatina La coge o qué ¿Qué hago la leche? La mierda de serpiente Que me duerme el pájaro aquí Y se lía, ¿sabes? Y la chatina ¿Qué hago la leche? Tienes que hacer